¿Quién va a estar alegre con un hombre que a uno no le guste? A veces uno está con un hombre y es pensando cuántas fondos de cemento va a comprar o si va a comprar a la tele hecha el otro día. Y cuando yo me le revelaba, me decía que me iba a dar dos tiros. Ella era que le cobraba a los hombres cuánto era, se le negociaba el preservativo, todo ella, porque ella sabía. Para estar con un cliente tenía que beber, o poder aguantarlo porque me recordaba y me daba náuseas. Mi mamá decía, suénala, dale. Empezó a pelearme, a cerrarme con los gringos, tú sabes que los mormones son unos gringos que andaban en una bicicleta cuando eso. Yo lo que voy a hacer es que me voy a matar y voy a salir de ahí. Y esperé que viniera un camión y me tire. Incluso uno me dio una nalga también en el ascensor del Congreso. Y cerré los ojos y empecé ahora así en el suelo atrás de la piedra. Y ahí cuando abrí los ojos vi, los zapatos me quedaron, me dijo, ya me bajaron. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz de dar continuidad a nuestra serie Testimonios Trascendentales. Vamos a conocer la historia de una mujer que, habiendo pasado por temas de abandono, sufrimientos, violaciones, prostitución, se convirtió en República Dominicana, en regidora en su demarcación y luego en diputada al Congreso Nacional. Hablamos de Jacqueline Montero, una mujer valiente que está aquí con nosotros para inspirarnos con su historia. Gracias por estar aquí, Jacqueline. Gracias a ti, mi amor, por invitarme. Mira, yo había oído de ti, había visto de ti en las noticias, en redes sociales, especialmente en tu tiempo de diputada. Y siempre tuve la curiosidad de conocerte. Y qué bien que se nos ha dado la oportunidad ahora. Igual, igual. Yo también quería conocerte y veo que eres bien bella. Gracias, Jacqueline, queremos precisamente dar a conocer tu historia masivamente en esta serie de Al Tanto por el mensaje que lleva la historia de resiliencia, de poder salir de una condición tan vulnerable a ocupar un puesto en lo que es el primer poder del Estado, el poder legislativo. Vamos a hablar de ese tránsito. Naciste en San Juan de la Maguana, luego te movilizaste. ¿Cómo fue esa infancia temprana por lo que tuviste que mudarte siendo una niña en casa de una hermana, me parece? No, yo vivía en San Juan con mi abuela y después mi mamá nos trajo a mi abuela y a mis hermanos y a mí para jainar a los seis años. Entonces, luego, el esposo de mi mamá en ese entonces tenía una hermana que vivía aquí en la capital, en Mariusa y la Dora. Y yo, ella quería una niña y mi mamá le dijo, ah, pues está bien, llévate a Jacqueline. Y me llevaron para allá por unos años. Estuve allá hasta los catorce. Porque era así. Yo tengo muchos muchachos, una que, toma, te presto esa sobrina. Era más o menos la dinámica. Verdad, en algunos campos yo conozco esas historias. Cuando vivías con tu abuela en San Juan, tu mamá estaba aquí trabajando en la capital. Sí, ella estaba en Jaina, mi mamá. Y ella siempre nos mandaba la comida, todo ella. Mi mamá siempre fue muy suplidora. ¿Y tu papá? Es bueno, él estuvo muy ausente siempre. Lo llegaba en pocas ocasiones. Recuerdo que una vez le reclamé para que me ponga el apellido. Ya yo tenía 15 años en un velorio que lo vi de mi bisabuela. Y me dijo que sí. Y después, la otra vez, me dijo, no, no, que tu mamá siempre dijo que no. Que si yo, que le dije, pues suerte eso. Que como Jacqueline Montero he vivido, así voy a vivir. O sea, que no tuviste esa oportunidad de ser declarada por tu padre. No. ¿Y los otros hermanos son del mismo padre? No. Porque mi mamá es una mujer muy buena. Y las mujeres buenas no le paren a hombres malos dos muchachos. Buena filosofía. Yo creo que además de dirigente política, activista social, licenciada en enfermería, teóloga, consultora de derechos humanos, tú tienes que ser psicóloga. Porque tienes una filosofía. O sea, que la mujer es buena, no le paren dos muchachos a un hombre malo. No, porque entonces eso es masoquismo. Si tú sabes que no sirve, no le para dos ni tres. ¿De a uno? Claro. Para seguir probando, a ver si sale uno mejor. Jacqueline, bueno, tu madre le toca, como a muchas madres, ¿verdad? Y que conocemos, le toca venir a trabajar para suplirles. A ustedes, tú eres la menor, la mayor, ¿qué número ocupabas? Yo soy la tercera. ¿De seis? Nosotros somos, bueno, nosotros éramos muchos, pero quedamos cuatro al final. Porque mi mamá tuvo hasta trilliz, pero murieron. Entonces nada más habemos cuatro. Que se criaron, cuatro. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de venir a Jaina? ¿Cómo era el entorno? ¿Cuándo es que empieza esa historia de maltratos que tenemos aquí en las notas, de niña abusada? O sea, cuando estabas con tu abuela en San Juan, ¿todo bien? Todo bien, porque yo era el amor de ella y ella el amor mío. El Señor se la llevó ya, pero yo espero que algún día nos veamos. Pero cuando me se apartan de ella, eso fue lo peor para mí en mi vida, porque yo siempre la amado mucho y la sigo amando, aunque ya yo no esté aquí físicamente. ¿Cuándo te mandaron para donde la hermana? Ajá, sí. Y recuerdo que me agarraba de la falda de ella, y ella sí, pero me llevan como quiera, porque mi mamá era la que decidía. Y allá estuve muy feliz, ellos me pusieron en el colegio, me trataban bien. Yo recuerdo que me pusieron arete, cadena, yo me sentía que era una niña rica, diferente al campo, tú sabes. Y entonces, después, cuando yo tenía nueve años, la hija de ella se casó con un señor, y entonces ahí fue que empezaron los problemas. ¿La hija? De la tía mía, de la hermana de la esposa de mi mamá. ¿Y tú estabas cerca de ese hombre? Él vivía en la casa, él se mudó con nosotras en la casa. Entonces, él era policía, y él empezó manoseando mi cosa, y cuando yo me le revelaba, él me decía que me iba a dar dos tiros, sí, siempre. ¿Con nueve años? Empezó a negociar conmigo también, que si me portaba bien, me iba a dejar que me lleven para mi abuela, para la madre, para Navidad. Empezó a hacer. Que un día yo estaba analizando, y yo dije, bueno, quizás eso del trabajo sexual es algo que viene muy de atrás. Porque imagínate, él negociaba conmigo, si me portaba bien, no decía nada, él me iba a conseguir los permisos para el plan de mi abuela, que esa era la vida mía. ¿Y qué era portarse bien, Jacqueline? No decir que él me manoseaba, eso era portarse bien. Entonces, yo estuve aguantando hasta los 14, a los 14 yo le dejé una nota a la señora, diciéndole todo, y yo no tenía dinero para irme para Jaina, pero cuando esa había una guagua que le decían la tanga, que era ahí frente al Morgan, y yo cambié muchas botellas, que yo junté de refresco en el colmado, y con eso pagué la guagua, que eran 20 pesos cuando eso. ¿Y te fuiste para Jaina? Sí, me fui para Jaina, yo sola. ¿Por qué cogiste tus cosas? Y yo nunca había ido en la sola, yo iba con ellos, era. Entonces, cuando llegué allá, estaba un poco perdida. Cuando pasé de aquí a sueño, fue que yo dije, para, yo no sé dónde estoy, pero me recordé que siempre vivía, moría en Villapenca. Entonces, yo pregunté, ahí me dijeron, ¿Villapenca es allí cuando pasamos? Y ahí yo me quedé. Cuando llegué a mi casa, que le dije a todo, a mi mamá, a mi abuela, a mis hermanos, lo que pasó, no me creyeron. Porque él era un hombre, tú sabes, muy serio, y también él estaba pendiente siempre de la escuela, que me portara bien y eso. Entonces, pensaron como que, como él era tan peleón y me daba mis pelas, que por eso yo me sentía mal con él y había inventado todo. Nunca me creyeron. ¿Y qué pasó? ¿Te volvieron a mandar? No, yo, mi abuela no lo permitió. Aunque no me creyeron, mi abuela sí me creyó y no lo permitió. Y mi tía Juana, que es loca conmigo, también dijo, no, pues si ella no puede estar aquí, yo me la llevo hasta para mi casa, pero por ahí ya no vuelve. Y gracias a Dios me quedé con ella. Entonces, cuando tú dices no te creyeron, es que no pasó del ultraje, de manosearte, no llegó a tener una penetración que tú pudieras decir como prueba, mira, él me lastimó. Precisamente, me llevaron a la humillación de llevarme al médico y todo. Y como no tenía ninguna penetración, los médicos dijeron que tenía roces. Pero como no decía que estaba penetrada, en mi familia, persona, tú sabes, bruta, del campo, dijeron, si no le hizo, no le hizo, es mentira de ella. No es como ahora, que cualquier cosa así es un abuso. Antes era que si no te penetró, no era abuso. Porque, y qué bueno que hemos avanzado y este programa sirva también para ilustrar, no necesariamente una violación, es solo una penetración. Cualquier cosa que tú no consientas es una violación. Claro que sí. Hasta un beso, si te esforza. Sí. O sea, pero hasta acoso psicológico. ¿Cuántas niñas no han sido lastimadas psicológicamente por un abusador? Eso a mí me persiguió toda mi vida, casi mente, eso de él. Porque yo tenía problemas sexuales, que gracias a Dios, con mi preparación que he tenido desde el COIN, el Centro de Orientación e Investigación Integral, que me preparo para ser una líder, ellos con psicóloga me ayudaron y también con las monjas me ayudaron mucho. Porque yo tenía tantos problemas sexuales, que un hombre, yo tenía que, él tenía que enamorarme para yo poder ceder, porque me sentía que todo el mundo quería tocarme, ponerme la mano, mi nombre estaba, para estar con un cliente tenía que beber, o poder aguantarlo, porque me recordaba y me daba náusea. Wow. Una frustración terrible. Todavía hay cosas que no la permito, dije, como que se me acturben y me tiren cosas, porque esas cosas él las hacía. Entonces son cosas que me quedaron que me dan náusea. Wow. O sea, que además él usó la psicología de que no deja rastro, o sea, no te defloró, como dicen aquí, ¿verdad? Para que no lo agarren camán. Pero cuántas cosas más se hacen, aparte de eso. Cuando te vas a Jaina, bueno, si hay que ponerle un pito ahí a producción que nos ayude, pero este es un tema muy fuerte y así es que va. O sea, cuando te vas a los 14 años, ¿él qué dijo? O sea, tu familia no te creyó, pero ¿y él? ¿Tú nunca supiste de la reacción de él y de la esposa y de la suegra? Yo de él. Yo lo dejé a él en mi mente como lo dejé, joven y malo. Luego en un velorio, que lo volví a ver, ya estaba en una silla de ruedas y que le había dado una cosa terrible y estaba viejo. Entonces yo misma le dije a la tía mía, pero ese no es él. Y me dice, sí, ese es él, porque él tuvo muy mal, él tuvo muchos problemas. Digo, bueno, porque el señor le había perdonado todo lo que hizo, porque ya el pobre estaba pagando más de lo que debía. Pero en el momento ya no hubo de que él te persiguiera, no hubo miedo, porque tú lo acusaste. La distancia de irte para Jaina. Claro, y él se quedó aquí. ¿Qué pasó con esos 14 años, con ese trauma que hoy tú dices, ese centro me preparó, pero para una niña es bien difícil, y más en los tiempos que te tocó a ti? Fue bien difícil para mí, pero gracias a Dios yo me refugía en la iglesia. Yo me bauticé en la iglesia de los mormones. Y ahí me dediqué, cantaba también. Me embullé ahí para que se me vaya todo eso. La iglesia me ayudó mucho. El señor siempre ha estado conmigo. Amén. ¿Y cómo llegas a prostituirte? ¿Cómo que será eso? ¿Cuál condición de seguridad o de sustento te lleva a eso? ¿O si fue el mismo trauma ahora que tú lo ves hacia atrás? Bueno, yo, la gente siempre dice que el trabajo sexual, alguien te induce, o la misma necesidad económica te lleva, o la falta de oportunidad. Entonces yo digo que a mí fueron todas, porque yo me caso en la iglesia de los mormones con un mormón. Él no era mormón, pero se metió conmigo, pero parece que era porque quería, tú sabes cómo son los hombres, que le bailan a uno el baile que uno quiere al principio, porque al primero son todo bien. Entonces él estaba en la iglesia conmigo, muy bien, nos casamos. Yo tenía 16 años. Recuerdo que mi mamá tuvo que firmar, porque yo era menor cuando me casaron. ¿Y por qué te casaste tan joven? Yo quería salir de mi casa, porque en mi casa había mucha violencia. Mi hermano mayor no golpeaba a nosotras. Mi mamá decía, suena, la dale. Porque es una cultura así, de que le dieran a uno, los grandes le daban a los chiquitos. Y como era el mayor y el varón, también tenía el poder de darnos. Entonces yo sentía mucho maltrato en mi casa. Yo decía, yo me tengo que ir. Y entonces él, dije que era morado, digo, y nadie me había dicho así. Un hombre, dije que me amaba, que sé yo qué. Yo dije, ya, si él me ama, yo necesito que alguien me ame. Bueno, él empezó después, se salió de la iglesia, empezó a pelearme, a hacer ame con los gringos. Tú sabes que los mormones son unos gringos que andaban en una bicicleta cuando eso. Los éldrenes le dicen, él empezó a hacer ame con esa gente, que no vaya a la iglesia, hay unos shows, y empezó a golpearme. Él a veces, él cobraba un viernes sin viernes, no. El viernes que él cobraba, él llegaba el domingo. Y de una vez, si yo discutía o le decía algo, me daba golpe. Entonces yo por mi religión, yo aguantando todo. Hasta que un día una vecina me dijo a mí, va a dejar que te mate. Y yo le dije a ella, pero qué hago, no quiero dar hasta mi matrimonio, volver para mi casa. ¿Y tenías hijos ya? No. Entonces él siempre me daba rosa. Hasta se gincaba a llorar así. Yo me iba a mandar a mi mamá y le iba llorando a buscarme. Mi mamá se van de aquí los dos con su show. Y yo volvía porque yo lo amaba a él. Yo sentía que él era el hombre para la vida entera. Yo me casé con él para vivir mi vida entera con él. Porque tú sabes que la religión es lo que enseña. Un marido, una vida. No son dos ni tres. Pues yo aguanté todo para quedarme con él. Hasta que un día yo dije, no, yo no puedo más. Me dio una golpea que me internaron. Y incluso ya yo había perdido un embarazo de unos golpes que me había dado. Y yo dije, no, yo no puedo seguir. Lo dejé, decidí dejarlo. Pero como en mi casa también me maltrataban, yo dije, lo que yo voy a hacer es que para que él no venga atrás de mí de nuevo, para no volver con él, porque yo lo amaba. Yo lo que voy a hacer es que me voy a matar y voy a salir de esto. Entonces recuerdo que esa noche me fui para la entrada de Barsequillo allá en Jaina y esperé que viniera un camión y me tiré. Yo dije, ya vamos a salir de esto, una gente que nunca, nunca he sido feliz, nadie me quiere, ya voy a salir de esto porque yo soy un problema para esta gente, voy a salir de esto. Porque entonces cuando estaba donde mi mamá, que le iba a molestar, me daban muchísimo boche, váyase con su marido, con los shows que tienen los dos todo el tiempo. Y así era antes, antes era así, tú tenías que irte con tu marido porque ese es el marido tuyo. Y más cuando uno está casado, la gente cree que es un contrato. Entonces el camión nada más me empujó porque me vio. El señor que va en el camión se llama Cosa Buena, él está hasta vivo, el otro día lo vi. En el libro que yo tengo que se llama Rie en Mil Labios y Llora Mi Alma, yo hablo de él y él lo supo. Él me dijo que él lo supo, que yo hablé de él en el libro. Yo quiero mi libro, ¿eh? ¿Y dónde está ese libro? La gente tiene que leer ese libro para que conozca la profundidad y el pensamiento de Jacqueline. Entonces Cosa Buena, me gusta el nombre. Sí, Cosa Buena, lo que hace es que me recoge del suelo, me monta en el camión y me lleva donde mi abuela. Ahí mi abuela me pelea y me habla de la religión, de Dios, que cómo yo hago eso, que a Dios no le gusta eso, que yo no sé, que no le gusta. Yo le dije, yo no sé, que a Dios no le gusta eso. Pero es que yo estoy cansada ya de vivir. No, pero yo te amo porque siempre, ella me amó mucho. Entonces yo le dije, pero que usted me ame nada más, no basta. No, me ama a nadie, me ama a usted. Ay, hombre. Bueno, ella, cuando me quedé con ella, en la mañana llegaba una amiga mía, que éramos amigas desde niña. Yo cuando venía, hace vacaciones, siempre éramos amigas. Ella ya era trabajadora sexual en Bani. Entonces mi abuela le cuenta, y yo estoy pelada, cuando el camión me empujó. Le cuenta que Cosa Buena me llevó porque yo me le tiré al camión de él. Porque Dios tenía un destino, porque si no voy a hacer Cosa Buena, quizás es un hombre y me monta y me lleva. Pero era alguien conocido de la familia. Entonces cuando ella le dice eso a mi amiga Dorcas, ella me llama a ella. Dice ella, tú lo tienes que irte conmigo para Bani. Y suelta a ese hombre y toda esta gente y vámonos. Le digo yo a ella, pero a qué. Cuando ella me dice que es a la buca y Bani, le digo, pero no, es que tú sabes que yo soy religiosa. Es como yo me voy a quitar la ropa a un hombre, que no sea mi esposa. Dice ella, todos esos son disparates que con el romo se quitan. Esa cosa tuya. Le digo, no, pero consiguemos un trabajo. Ya yo había hecho un cursito. Yo era recesionista, cajera, había hecho cursito. Me dice ella, bueno, pues coge los diplomas. Que tengo un amigo allá, viste, consigo trabajo. Cogí mi diploma, preparé un fordé y una ropita. Y le dije a mi abuela, yo me voy con Dorcas. Me dijo, mija, no. Le dije, no, ya vamos a conseguir un trabajo allá. No es acuería. Dice mi abuela, que Dios te acompañe, mija. Porque mi abuela era loca conmigo. Mi mamá dice que yo la quería mucho porque me apoyaba. Cuando llego a Baní con ella, ella me lleva donde un amigo de ella. Recuerdo que se llamaba Darío el hombre. Y él le dice, pero mira, precisamente tiene dos días que no viene la recesionista de aquí. Entonces si ya no viene mañana, ya te vamos a contratar a ti. Digo, ay, qué bueno. Esos eran como las cinco de la tarde. Me dice ella a mí, vámonos para el negocio que yo trabajo y yo te traigo por la mañana. Yo le tenía fobia a eso. Y yo, 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 yo no voy para un cabaret, no. Me dijo, ¿qué vas a hacer? Le digo, vamos a quedar aquí. Entonces el restaurante era frente al parque de Baní. Y yo le dije, vamos a quedar aquí en un banco. Ella me dijo, no, 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 no. Digo, sí, déjame aquí, tranquila, tranquila, vete. Ella no quería, pero al final me dejó. Yo dormí en el banco. Cuando en la madrugada empezó el sereno frío que cae, porque hay un serenito frío, como una agüita en la madrugada, me metí debajo. Y ahí estuve hasta en la mañanita. En la mañanita ella fue temprano y me llevó café con leche y cosas. Y me dijo, vamos. Entonces en el mismo baño de ahí, del restaurante ahí, yo me cambié y eso. Cuando fui, dijo, él, mira, la mujer vino hoy. Porque era así y no iba ya el otro día. Y dice, ella, tú, es tú de ti, no, tú tienes que irte conmigo. Me dijo, no te vas, tú tienes que estar con gente, con hombres, porque yo estoy ahí. Tú no te vas a faltar la comida ni nada, porque yo estoy ahí, yo te voy a proteger, te voy a cuidar. Y ella era mi amiga. Y ella era moda, a mí me da y todo. Lo que pasa es que ella ya había elegido el trago sexual. Cuando ella me lleva allá, me da una llave y me da una habitación. Cuando yo entro a la habitación, me dice, una cama, un abanico. Dice, ella, aquí tú vas a estar. Tú no vas a estar con nadie que tú no quieras, porque yo te voy a cuidar. Ella siempre ha sido muy guapa, peleona. Yo estoy para defender. Bueno, yo duré como tres días. Y era, mira, llore, llore, llore. Y ella peleándome, no llore. Llore, llore. Cuando después ella me dice a mí, tú lo que tienes que beber con la bebida, se te quita la vergüenza si tú vas a bailar con la gente. Bueno, pues descubrí que con la bebida se me iba la vergüenza y así podía hacer las cosas mejor. Ella era que le cobraba a los hombres cuánto era, el museo, el preservativo, todo ella, porque ella sabía. Y si ella veía que estaba durando mucho, también ella iba. Hubo uno que, porque yo me sentía siempre como violada, abusada. Yo tenía mis problemas. Y si ella oía que yo creo que lloraba y la llamaba, ella iba de una vez. Y abría la puerta y si había que darle al hombre le daba, porque ella era bien guapa, porque daba mucho y me protegía. Pues yo siempre estaba mal. Si comía algo, lo vomitaba, muriéndome. Y ella decía que era, de que yo no estaba acostumbrada a tomar y eso. Y todo me daba nausia. Hasta que un día peleamos una mujer y yo. Y la mujer dijo, cuando nos llevaron para el cartel, que ella estaba embarazada, dijo la mujer. Y dijo ella, pues tú que vio vomitando, tienes que estar más embarazada, que ella dile que tú también estás. Pues así yo dije, no, si tú estás embarazada, yo también. Nos llevaron a la dos al hospital Levanino, hicieron la prueba a la dos y yo era que estaba y ella no. ¡Ay, Dios mío! Entonces ahí fue que yo supe, mi primera hija Elizabeth, que estaba embarazada. Cuando yo supe eso... ¿Entraste embarazada al prostíbulo? Sí. Cuando yo supe eso... ¿De tu marido que usted había dejado? Ajá. Cuando yo supe eso, dejé de beber. Porque yo me bebía el brugal como si fuera agua. ¿Para qué se me... Dejé de beber. Cuando en un negocio tú dejas de beber, el dueño ya no quiere mucho coro contigo, porque tú no le estás dando beneficio. Entonces yo no quería estar con hombres tampoco. Y yo decía, cuando vienes a verme a la tima. Pues yo decidí volver a Jaina. Y voy y le digo a él, que yo estoy embarazada. Y me dijo, ¿y? Digo, ¿cómo hace? Que de quién es. Digo, ¿por qué de quién va a ser? Bueno, me dijo, como que no, que no es de lo que yo quiera. Que haga lo que yo quiera. Digo, ¿cómo es lo que yo quiera? Pues tú sabes que yo no voy a matar a mi hija. No, tú haz lo que tú quieras. Cuando él me dijo así, yo pensé eso. Digo, eso es que él cree que yo voy a abortar. Pues yo no voy a matar a mi hijo, que la única gente que me va a querer en el mundo a mí. Yo no lo voy a hacer. Y de una vez yo dije, y es hembra. Y esa va a ser mi compañera para toda la vida y me va mal porque es miña. Y le dije, tú no tienes que darle nada, ni ahora ni nunca, olvídate. Y así lo hice. Entonces ahí ya yo volví consciente y a buscarme mi cuarto para Baní. Yo dije, yo voy a buscarme mi dinero para prepararme mi cosa. Cuando eso era una canata que uno compraba y uno la decoraba. Y como yo quería que fuera hembra, la decoré de rosado. Y iba, cada vez que amanecía en la mañana con un cliente, yo iba a comprar algo al mercado de Baní para mi muchachita. Y preparé mi canata y junté mi dinero para el riego. Porque tú sabes que hay que tener para sus cosas, para sus sopas y eso. Entonces vine para Jaina a los siete meses para donde mi tía Juana que me quiere mucho. Y me quedé con ella hasta que me hicieron la cesárea y tuve mi bebé. Como tuve muchos problemas, nació antes de tiempo y nació de cinco libras. Pero gracias a Dios, esa es mi hija mayor y vive en Puerto Rico y ha ido muy bien en la vida. Ella, yo la he ayudado en todo. Porque yo dije, a mí no va a pasar, a ella no va a pasar como a mí. Yo dije, ella me va a tener a mí toda la vida. Ya mi hija mayor tiene 33 años. Wow, qué historia más impactante. Tiene tres hijos. Cuando tú dices que tuviste muchos problemas, ¿por qué hubo que hacerte cesárea? ¿Era muy joven? Los médicos me dijeron como que el útero no habría y también yo tuve problemas de amenaza de aborto con clientes también. Wow, porque tuviste que hacer... Cada rato me tenían que poner los pies para arriba y eso. ¿Tuviste que hacer el embarazo trabajando, haciendo trabajo en el negocio? En el negocio, sí, para poder juntar mi dinero. Pero ya no bebiste más después de estar embarazada. Y en los negocios ya yo no doy igual porque a los dueños les gusta que beban. Pero como quiera yo bebía esto y cosita y... Hasta que tuve hasta los siete meses. Entonces después me hicieron la cesárea y nació de cinco libras. ¿Y el hombre nunca la vio la niña? Loco con ella después que nació. Loco con ella, pero más loca ella con él. Esa gente se ama. Y la gente me decía, ponle la pensión. Y yo decía, yo, pero mi hija es mía. ¿Y te dio dinero después? Nunca le pedí nada. ¿Te ayudó? No, no, pero su mamá me ayudaba cuidándomela. Pero dinero no... Yo después seguí buscándomela. ¿Al bandido entonces? Yo después seguí buscándomela y la mamá me la cuidaba. Entonces después yo iba, después que salía del negocio, me buscó un trabajo de ocho a doce por no dejar amanecer para darle la teta. Y yo la iba a buscar. Entonces vivía a apretar del sereno hasta que la abuela me dijo, déjamela aquí, tú la buscá a los días libres. Y ella me ayudó mucho con la niña, la mamá de él. Pero él siempre ha sido un irresponsable. Pero ella lo ama. ¿Y tú no te metes en eso? No, no me meto porque ellos se aman y yo lo dejo que se amen. Qué bonito, qué bueno. La verdad que está sana, porque solamente una gente sana puede referirse así. ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo sexual? Cuando ya asumiste que fue parte de tu destino, del proceso, lo que te tocó... Doce años duré en el trabajo sexual. ¿Doce años? Ahí conocí el papá de los dos pequeños. ¿Son tres hijos que tienes? Sí que yo tuve, porque yo tengo una niña adoptada y tengo muchos niños que yo crié y sobrino, pero yo tuve tres, nada más. La hembra y dos varones. Entonces cuéntame esa historia de amor conocido en el negocio. Cuando yo llego a un negocio de Herrera a trabajar, veo a ese hombre. A mí siempre me han gustado los hombres blancos, porque yo decía a mis hijas, no vas a coger lucha con el pelo como yo, quiero que no me la discriminen. Mis hijas van a ser blancas de melena. Yo decía, como yo quería muchas hembras, yo me buscaba hombres blancos con el pelo bueno, para que me salgan las muchachitas de que así. ¿Y la primera te salió así? ¿Era blanco el Madeo? Es blanco, muy blanco él, pero ella no es blanca. O sea, ella salió con un color casi igual que el mío, un chima clara, pero un pelo bellísimo. Ella es una negra hermosa, porque entonces sacó los rasgos de blanco de él y el color casi mío. ¡Qué bien! Mi mamá dice que es ella que parece, dice mi mamá. Entonces, ¿cómo fue el hombre? ¿Se enamoraron? Yo llego a ese negocio y tenía como dos o tres días que había llegado y llegó él. De una vez me contaron, él le decían el perseguidor, que él es de que llegó una nueva en la calle atrás y que entonces cuando venía otra nueva, él la botaba, que no se podían enamorar de él porque él cambiaba de que llegaba una nueva. Entonces, supuestamente él tenía una y llegué yo. Entonces, cuando él me dice a mí, yo le dije, yo no ando buscando problemas, yo me ando buscando mi dinero. Yo tengo mi muchachita. Yo recuerdo que yo me ponía toallita porque se me botaban los senos. Yo estaba dando la teta a la niña mía y a un sobrino mío. Mi hermana me había... O sea, ¿tú le dabas teta a dos? Sí. ¿Cómo así? Al sobrinito mío. ¿Y tu hermana no podía dar teta? No, mi hermana siempre le gusta mucho andar y eso, y yo asumí el niño. Él es uno de mis hijos más grandes. Y yo le dije, él es seguridad mío, me cuida donde quiera porque es un hombrón grandote. ¿Y le daba la teta? Porque nació grandísimo y así toda la vida ha sido grandote. ¡Wow! La hija me lo llevaba dos meses y él estaba más grande que ella siempre. Y yo le decidí darle una a cada uno porque él me hacía que sangraran los personas. Pero él me ama a mí y yo también, yo tengo mucho amor de mis hijos. Y yo, él me dijo a mí de que me vio, porque lo que más le gustó es eso, que yo estaba parida, porque él quería tener un hijo. Dije, mira, yo toda la vida he tenido mil mujeres y nadie me ha dado un hijo. Yo no quiero que tú me des uno. Le dije, no, yo ando buscando el cuarto y yo ando buscando hijos. ¿Qué hijo tengo yo en mi casa? ¡Concho! Entonces... Yo tengo dos en vez de uno. Yo le dije, Dani, a dos, que estás a parida de una embrión macho. Me dice él que cuánto yo le cobro. Recuerdo que cuando eso, eso fue como en el 89, por ahí. Y le digo yo que son 100 pesos, que esa era la tarifa cuando eso. Entonces, él me dijo que era 95. Le dije, cuando te lo tengo, te viene. Entonces, me puse después a relajarme, porque él iba todos los días y me llevaba los 100 pesos. Dije, mira, son los 100, porque yo le decía, traerlo entero. Porque lo quería llevar a menudo y siempre faltaba algo. Todavía lo hice relajándose. Relajando, que yo esos 100 pesos no podía llevarlo a menudo. Entonces, empezamos a salir. Luego, él me dijo a mí. Entonces, él iba todos los días a buscarlo. Todos los días. ¿Y tú le cobrabas todos los días? Y las mujeres me decían, cuando vengo una nueva, él te va a votar y yo, ¿qué me importa? Y yo vine a buscar mi cuarto. Entonces, después llegó una nueva. Digo, bueno, ya llegó la suplente mía. Y le digo yo, ya llegó una nueva. Y me dijo, ¿qué me importa a mí? No quiso. Yo dije, no, porque cualquier cosa a mí no me importa. Yo no ando buscando marido. Porque yo siempre le decía, estoy casada. Porque yo no me había divorciado. Soy casada, para que no se empiegue enchulando. Entonces, después él me propuso que nos mudáramos juntos. Y yo le dije que no. Porque yo no quería hombre, yo estaba muy cosa con eso de ese hombre. Estaba muy dolida. Entonces, él le empezó ahí a mi casa, le cayó muy bien a mi abuela. Mi abuela creía que él era su hijo. Mi hermano, lo asumieron. Todo el mundo lo quería mucho. Hasta que yo dije, bueno, déjame ver, para parir el muchacho. Porque él quería uno. Él me decía, yo quiero a un muchacho, lo único. Ya yo con eso. Bueno, pues, me embaracé de Emanuel, mi segundo hijo. Pero entonces, yo no podía seguir trabajando porque me cogió con dormir. El embarazo. Eso era dormir, duerme, duerme, duerme. Pero él me cuidaba mucho. Ese hombre buenísimo conmigo. Y te sostuvo económicamente. Sí, 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 loco conmigo y con su muchacho, loco, loco, loco. Bueno, después a él lo botaron del trabajo. Después yo estuve en Manuel y nos vimos mal, mal. Nos pusimos entonces a vender. Yo a vender jugo y él a vender víver en el mercado de los productores ahí en Jaina. Los dos para echar para adelante. Pues ya tenemos muchachos, más los de mía, que ellos tenían que llevarle a la abuela dinero. Más papirín, el niño de mi hermana. Entonces, teníamos que buscar cuarto como sea. Teníamos el ventorrillo y eso. Pero nos vimos muy en mala porque a veces la cosa se pone difícil. Y yo le dije, bueno, yo voy a volver para el trabajo sexual. Él no quería. Yo le dije, bueno, yo siempre tenía mi cadenita y mi anillo y mi cosa. Y lo tenía todo empeñado perdiéndose hasta el abanico. Digo, yo no, yo me voy. Me fui y entonces cuando me fui yo, yo no quería tener más hijos. Entonces yo me bebía la patilla de todos los días. Cuando yo llegaba al negocio con una pequeña. Porque yo no sabía que así no hacía efecto, pero. Me la bebía. Para estar segura. Anticonceptivo con cerveza. De que no me iba embarazada más. Porque yo dije, ya, tú que eres un muchacho, ahí lo tienes. Ya yo te cumplí. Entonces, y en verdad era muy bueno. Él con mi abuela. Mi abuela se enferma bien, me la cuidaba. Todo, todo, todo. Y a esos muchachos que después yo tenía más muchachos que no eran míos. Y él también lo cuidaba y todo. Y entonces cuando después yo empiezo a estar manchando y estoy mal cada rato, mal. Digo yo, bueno, parece que tengo algo malo. Yo tengo una amiga que es con madre mía y yo le dije, yo creo que tengo algo malo. Él, el Instituto del Cáncer, ¿a ver qué? Allá me hicieron un estudio, una cosa. Antes no estaban las cosas de una vez. Era los ocho días. Cuando yo fui a los ocho días a buscar los resultados, me dijeron, era embarazada que usted está. Digo, pero ¿cómo? Si yo vivo manchando y me veo la patilla todos los días. Porque yo no sabía que con la pequeña no se podía, que eso le maté el efecto. Cuando me dijeron, ¿cómo usted se la bebe regularmente? Y yo, ah, cuando llego al trabajo, yo abro una pequeña y me la bebo. Ah, no, pero es que con el alcohol no le hace. Bueno, entonces ahí dejé de beber de nuevo. Digo, ya, otra barriga. Cuando le digo a él, feliz, qué buena esa es la hembra. Digo, ah, no venga a poner vaina que uno no lo sabe. Estábamos todo el mundo mono con ese, con el último. Ese rapero, ese se llama Difirra. Ese es su nombre artístico. Y cuando me dicen de la sonografía que si yo tengo hembra, que si tengo macho, y yo contenta, van a decir que es macho. Digo, ay, madre, otro macho. Como era cesárea, antes a la tres cesáreas uno lo preparaban. Pues me quedé con eso. Esos son mis tres que yo tuve. El mono con su muchacho, ese salió todavía más parecido a él que el otro. Y él es loco con su hijo. Bueno, está en Nueva York con él. Porque ellos, mis hijos aman a su padre. Ellos no sirven, pero ellos aman a su padre. ¿Ese tampoco sirvió después? No, yo lo de él. Porque él y yo nos separamos. ¿Pero por qué se dejaron ese amor? Yo le dije a él, ¿tú sabes por qué yo te voy a dejar a ti? Porque eso fue hablado. Yo me programé y yo le dije a él, yo voy a dejar trabajo sexual en el domingo. Me quedaba un año. Yo estaba preparándome primero para no tener que por necesidad hacerlo. Puse un picapollo, puse mi saloncito, yo soy estilista también. Y le dije, yo me estoy preparando para hacer trabajo sexual, pero tú te vas con eso. Ay, porque digo, porque tú eres parte. No, pero yo no digo, tú sí, porque cuando yo vengo con los cuartos, tú te lo bebes, tú te pones muy contento y tú sabes de qué son. Entonces tú eres parte. Él no quería, él hizo crisis, pero yo lo dejé junto con el trabajo sexual. Entonces yo le decía, tú no dejas de ser padre de ellos. Yo lo llamaba, habla con los muchachos, que el play, que la escuela. Usted quería quedarse sola, quiero sola. Y no me quería ayudar ni con una llamada para decirle, pórtense bien. Se portó malísimo. Cuando nosotros nos separamos, uno tenía cinco y uno siete de los dos de él. Y nunca quiso ayudarme. Pero ellos son locos con sus pais. Esa gente son cibaño igual que sus pais. Blanco igual que él. Y ellos son de él. Hasta el chiquito está en Nueva York con él. ¿Y cómo hiciste para criar entonces, aparte de lo que asumiste para criar, ya dejando el trabajo sexual? ¿Y qué te lleva, Jacqueline, a tú decir, en el 2000 lo dejo? ¿Cómo es ese proceso que tú dices, yo me programé? ¿Cómo se programa una mujer? ¿Qué es lo que queremos llevar para salir de una condición, sea de trabajo sexual o de cualquier situación? Es vulnerable, pero en este caso que sé que hay muchas mujeres que están todavía en esa situación y puedan coger una idea. Yo me puse a analizar que aunque me daban el dinero, a mí yo sentía que me abusaban, que me violaban. Yo sentía eso. Entonces yo decía, lo hago por necesidad. Entonces yo tengo que poner mi mente en que yo voy a buscar, ¿dónde yo voy a conseguir mi dinero para yo dejar esto? Entonces porque yo me gradué de enfermera en el 98, yo dije, pero yo soy demasiado inteligente para yo seguir en esto. Porque tú haciendo ese trabajo estudiaste enfermería. Sí, con mi mala noche. Incluso me dieron un reconocimiento que cuando dijeron a Jaqueline Montero, yo dije, ¿a mí? Y cuando yo dije, ¿por qué a mí? Entonces ahí, que era la maestra de ceremonia, dijo que porque a pesar de mi mala noche y mi resaca, yo pude terminar exitosamente. Pero yo creí que yo no me lo merecía porque yo por eso mismo, porque yo sabía que yo iba con mi mala noche. Porque oye lo que yo decía, si me acuesto, no voy a ir. Entonces yo me iba derecho. Entonces, wow, te ibas sin dormir. Sí, porque entonces si me acotaban no iba. ¿Y llegaste a trabajar de enfermera? Sí, el COIN me dio la oportunidad, el centro donde me prepararon, el centro de orientación e investigación integral COIN, el director Santo Rosario, que lo amo muchísimo y le agradezco, me dio la oportunidad de que yo trabajara allá. ¿Y dónde es eso? Entonces allá, eso es en Villa Agrícola. Ahí es donde él ve mi liderazgo y él me dice que está haciendo una institución para que las trabajadoras sexuales se organicen. Y él me dice a mí, usted va a ser la presidenta de Modemos. Y yo digo, pero yo, yo no sé hablar de los medios, y hay que hablar, y eso debe ser. Él me dijo, eso te enseñamos. Entonces él buscó una feminista, éramos cuatro trabajadoras sexuales, y él nos puso a esas feministas que nos enseñen a hablar, a nuestros derechos, nos dieron talleres de autoestima, y formamos a Modemos como un comité gestor. Entonces ya en el 2000, el 6 de abril, yo paso a ser la presidenta de Modemos. Entonces ya ahí yo decía, yo tengo que ser el ejemplo de ella, de que se puede dejar, porque yo lo dejé. O sea que también Modemos fue una inspiración para dejarlo. ¿Qué es lo próximo que pasa? ¿Te acuerdas el último día de trabajo? Una vez se ve películas, cuando la gente se quita el uniforme, cuando la gente renuncia a cosas. ¿Cómo fue la escena? Yo hice una fiesta de cita en el negocio, con la compañera. Y yo le dije a la compañera, yo siempre le decía, yo me voy, porque a los 30 uno va hasta viejo, y esto no es para viejo, esto es para muchachitas. Y yo me tengo que ir, porque después de vieja yo no voy hasta aquí dándole los mandados a las otras. Yo le decía siempre a las mujeres, que hay que prepararse para que a los 30 uno irse. Le dije a las mujeres, yo me voy, me voy, me voy. Pues el día que tocaba el otro día, le dije, mañana yo dejo el trabajo sexual, y vamos a hacer una fiestecita de despedida. Decirme una fiestecita. Pero una mujer de decisión, yo te admiro de verdad, porque las cosas que tú me dices, o sea, dejar a tu marido que tú querías, el papá de tus hijos, y decirnos, usted es parte de la vida que yo quiero abandonar, no es fácil. Entonces hiciste tu fiesta tú misma de despedida. Sí, hicimos la fiestecita, la fiestecita fue un par de clientes míos, y ahí yo me despedí de ellos y se lo dije, ya yo no voy a seguir. Hubo uno que se molestó. Dije que, como que yo voy a volver, quiso decir, y le dije, bueno, digo él que sabe, pero yo trataré de que no. Y las mujeres celebraron conmigo, brindamos y todo, y yo le dije, yo voy a volver, porque ya yo soy promotora de salud, y yo siempre voy a venir a darle chale, a darle preservativo, pero ya no como trabajadora sexual, pero siempre voy a estar con ustedes, cuenten conmigo y eso. El dueño del negocio me quería mucho, me dijo, wow, se va la más decente, porque él le decía, dije que yo, hasta va a pedir la cerveza, decía, por favor, él decía. Entonces, o dice, porque él está vivo todavía. Y cuando yo siempre iba, las mujeres siempre me trataban bien, y por eso yo fui una de las mejores promotoras de ellas, porque yo nunca decía ellas, siempre nosotras. Nunca dije, ah, la es, yo soy es trabajadora sexual. No, nosotras las trabajadoras sexuales. Y siempre me dirigí en la prensa, así. Y por eso en Modemos se hace lecciones cada dos años. Y yo siempre digo, a piren ustedes también, siempre, no, te queremos a ti. O sea, tú estás desde el 2000 siendo la presidenta. Oh, wow, eso es liderazgo. Y cuando fui reidora le dije, tienen que poner una. No valió. Vamos a hablar ahora del liderazgo. Tengo en mis notas que cuando se te ve ese perfil de líder, tú te acercas a un partido político. Cuéntame a cuál fue y cuál fue la primera reacción. Bueno, lo primero fue que una de las muchachas de Modemos, que nosotros recatamos de Modemos, ya a ella le gustaba la política y estaba en la política. Entonces, ella me ve que yo siempre estoy buscando a las mujeres préstamos para ayudarla para que salgan del trabajo sexual. Y ella me dice a mí, tú debes de meterte a política porque a un regidor le dan 50 empleos. De una vez me aprendió el bombillito, digo yo, pero 50 mujeres que yo saqué del trabajo sexual. Ya yo hice mi obra, ya yo me muero bien. Pues yo le digo, pues sí, vamos a meternos. Ya yo voy a aspirar a la junta de vecinos. Tenía mi liderazgo como Modemos. Nosotros juntábamos mil compañeras como si nada. Digo yo, bueno, pues hablamos con la compañera y su familia, que nos ayuden para los votos. Cuando voy al PLD, que este era el más cercano para mí en ese momento, porque yo era amiga del presidente de la mesa donde yo votaba. Y además, había muchas cosas, la mitad de mí eran PLDistas. Yo, mi familia no, pero tenía amistad, mi familia era PLDistas. Cuando yo voy, me dice el presidente de la mesa, no, es que tú sabes que tú tienes un pasado. Y este partido es un partido muy decente. Nosotros no podemos, no es. Además, ya nosotros tenemos nuestros candidatos. Me sentí un chismal, pero dije, no voy a llorar antes de él. Aguanté la lágrima. Y hache, te lo dijo en tu cara. Aguanté la lágrima. Que tú tenías un pasado. Sí, que el partido era un partido muy decente. ¿Y ahora? Aguanté la lágrima. Me dice Fátima, que es mi coordinadora, que fue quien me llevó a la política. Me dice ella, hay más partidos. Además, el PRD mejor que ellos. Me llevó al PRD. Cuando vamos del PRD, estaba aspirando a síndico Marino Lora, que él fue síndico par de veces en Haile. Y cuando él me vio, me conoció, porque ya me había visto en la televisión defendiendo a las compañeras. Y de una vez me dijo que sí, yo soy, sí, sí, soy yo la que defiende a las trabajadoras sexuales. Yo quiero ser regidora. Me dijo, usted es mi regidora. Me abrió los brazos. Entonces me dio lo que yo quería, apoyo. Me dijo, cuente conmigo. Nunca me dio un chele, pero esa palabra vale mucho. Cuente conmigo para lo que sea. Sí, para lo que sea. Usted es mi regidora. Y muchas se pusieron guapas, que tenían muchos años en el partido, aspirando, y yo llegué nueva. Pues yo vine con mis votos de mi compañera, de su familia, y donde quiera llenaba el partido y todo. Y fui la más votada, gracias a Dios. Nadie esperaba eso, porque hablaron muchísimo. Esa se la busca ya. Hablaron muchísimo, pero como quiera gané. ¿Cómo fue ser regidora? ¿Empiezas tu carrera? Y no me dieron los 50 empleos tampoco. ¿No te dieron? ¿Cuánto te dieron? No me dieron nada. Yo siempre decía, pero los empleos, la cuota de empleo que le toca a uno, no me la dieron. Dije que no, que eso era antes, que si, ok, que no se podía, que el presupuesto era poco. ¿Y qué pudiste hacer? ¿Pudiste hacer algo por tus amigas? Sí, alquilé un local y conseguí que alguna compañera que ya vean hecho curso, le den taller a las compañeras. Eso sí logré. Y luego ya como diputada, ahí sí puse centro de capacitación. No lleguemos a diputadas, no hemos llegado a diputadas. Cuéntame como regidora cómo te cambia la vida a nivel también de tu estima propia, el cambio de estatus, pero qué cosas promoviste para tu comunidad. ¿Qué puede hacer una regidora? Bueno, una regidora, yo lo que hice fue eso, que puse un centro de capacitación para ayudar a la compañera y también propuse que hiciéramos programas para la reducción de embarazos adolescentes. Traté de hacer muchas cosas, pero allá mayoría eran hombres y con el síndico y eso no se dio muchas cosas. No pude ser presidenta ni de la sala porque nada más a los hombres podían. A las mujeres no nos permitieron. Le hice un lío por eso, pero no valió. No fui presidenta. Entonces siempre en Modemos llegaban las mujeres que como quiera la violaban, la maltrataban, que le quitaban los cuartos y eso. Digo, yo lo que tiene que haber una ley que regule el trabajo sexual y esto yo no lo voy a lograr en Jaina. Yo me voy para el Congreso. Cuando yo le dije a Pátima eso, que era coordinadora mía, digo, ya bueno, eso es mucho. Entonces yo pertenecía a la red latinoamericana de trabajadoras sexuales. Yo le dije allá y dijeron que lo de regidor es un logro, que está bien, pero que eso es algo muy grande que quizá no lo iba a lograr. Yo le dije, pero señores, si eso es lo que es inteligente para que voten y la gente la tenemos. Vamos a arriesgarlo, que eso no es nada. Y me dijeron, bueno, ahí apiró también una de Perú, Ángela Villón y otra más de Costa Rica porque somos 18 países. Apiraron algunas, nada más gané yo sola. Pero las regidoras ganaron tres, pero de diputada nada más gané yo sola. ¿Cómo se dio esa victoria para ser diputada? Tú tenías tu gente, usaste alguna herramienta de promoción, como que lo escandaloso ya de, porque un diputado no es igual que un regidor, un diputado ya tiene una esfera nacional donde gravita en el Congreso. ¿Cómo fue que pasó contigo? A mí lo más que me ayudó fue que hablaron mal de mí. Todo el mundo habló mal de mí y los medios querían hablar conmigo para ver si yo decía que no o algo. Yo decía, sí yo fui trabajadora sexual. Entonces mi sinceridad, mi transparencia, que no estaba con doble moral encondiendo nada, eso me ayudó porque la gente me llamaba y me felicitaba por eso. Y todo el mundo te conoció. Sí. Y yo iba a las reuniones, recuerdo que fui a una reunión un día y un hombre dijo, esa la conozco yo de un cabaret, yo quisiera ver qué es lo que ella va a hablar. Él parece que quería hablar mal de mí y yo lo oí. Cuando yo lo oí de una vez yo entré diciendo yo fui trabajadora sexual, pero yo ahora estoy aquí porque yo quiero llegar para ayudar a las otras. ¿Y ese que está ahí fue cliente mío? Eso era lo que tú tenías que decir. No, no, porque por si estaba la mujer. Por si estaba la mujer. y ese que está ahí no salía de allá. Entonces después que acabó la reunión. ¿Tribando en serio aquí? Porque, ¿por qué tú me conoces? ¿Usted sabe? Entonces después que se acabó la reunión fue y me abrazo y me felicito porque él creyó que yo lo iba a negar y me iba a hacer quedar mal. Pero yo no lo negué. Y mucha gente me decía, ya no digas que tú, es lo único malo, mira, arréglate eso, no lo digas. Donde tú te preguntan eso, no hable de eso. Como que lo enconde y cosas. Y yo dije, no. Es que yo no sé de dónde yo vengo y yo lo niego. Yo no sé para dónde voy tampoco, entonces. Yo no puedo seguir en eso. ¿Tú es lo que me decían? No, no lo siento. Jacqueline, ¿y te ha pasado ya en tu vida y como legisladora y todo eso que alguna persona, algún hombre se propase contigo porque cree que porque tú hiciste ese trabajo? O sea, ¿cómo ha sido? Porque quizá en esa línea va el que te dice ya no lo digas porque quizá la mente le pueda, la creatividad humana, tú sabes, ¿has tenido algún momento incómodo por tu trabajo anterior? Sí, alguna gente se ha pasado, se han pasado. Incluso uno me dio una nalga también. Pero yo, ¿a dónde? Yo le ponía su puesto. ¿Pero en qué espacio físico? En el ascensor del congreso. Pero yo le ponía su puesto y le decía, mire, yo fui tradadora ascensor pero yo soy una mujer casada, yo soy una mujer profesional y yo aquí no vine a prostituirme. ¿En el ascensor del congreso? Sí. ¿Pero un colega? Sí. Sí. Porque a la gente le gusta mucho, tú sabes, ¿un diputado, una nalgadita? No, pero yo tenía también diputada que me defendían, ay, José Pacatillo me defendía, se ponían hasta relajadas. Decía, ustedes tienen que respetar a ella y me decía a mí, no, dejen que te irrespeten porque a veces yo relajando decían cualquier cosa y ella lo oía, ella siempre me defendía. ¿Y cómo fueron esos cuatro años? ¿Fue de qué tiempo a qué tiempo? Eh, 2016, 2020. ¿Cómo fueron esos cuatro años? Cuéntame, ¿qué tal la experiencia? Para mí fue algo muy bueno porque yo dije, bueno, estoy junto con toda esta gente aquí, aquí yo tengo que aprender lo bueno que hay aquí de esta gente. Hay mucha gente religiosa allá también que me mandaban bendiciones y otros maldiciones, pero yo aprendí a vivir con ellos. Pero al principio muchos se sentaban lejos de mí en el comedor o en el ascensor, yo lo veía que no quería andar conmigo, pero después que me empezaron a conocer, me amaban casi todo, no importaba el color del partido, tenía muchas buenas amigas y amigos allá. Yo tengo gente allá que lo considero hasta hermano mío, que tan loco que yo vuelva porque me aman. Y volverás. Con Dios. Entonces, esos rechazos no hicieron me ella, esa discriminación, ¿te sentiste discriminada alguna vez? Sí, porque lo que pasa es que la gente tiene una percepción de mí como quien dice, esta es trabajadora sexual y esta promueve el trabajo sexual. Entonces, después que me conocieron que vieron que yo lo que hacía era ayudar a la compañera a que salgan, a que tengan otra opción, entonces ahí empezaron a admirarme y a decírmelo. Bueno, porque... Que estaban equivocados. Porque déjame decirte, y yo creo que así fue que te conocí en una noticia que vi, porque se puede malinterpretar que cuando tú estás defendiendo los derechos de las trabajadoras, tú estás promoviendo, es como que yo digo, el cáncer existe y yo propongo estas medidas para que no te dé cáncer o para que te sanes, pero yo no fui que creé el cáncer, yo no quiero que haya cáncer. Es un poco quizás la línea de lo que... Y yo lo... De hecho, me chocó la primera vez que supe de ti porque la línea no se veía clara. O sea, la forma entonces que se trató la noticia es como si tú fuiste al Congreso a promover la prostitución. Exactamente. Entonces, la verdad es que es un trabajo difícil porque hay gente que se desvinculan de un área que quizás puede ser bochornosa, difícil, y no quieren. Y yo felicito tu valentía de que nunca lo has negado y que es una herramienta que tú has usado porque todavía hoy hay niñas abusadas, todavía hay mujeres, hasta trata de blancas, mujeres que ni lo decidieron, como se llama, trata de blancas, pero hay blancas, negras, amarillas, hay mujeres de todos los colores en eso. Ya cambiaron, ahora trata de personas porque discriminaban con lo de blanca, porque tú sabes que la gente no tiene que ser color, pero la gente lo veía así, por eso ahora trata de personas. ¿Y cómo le quedó el ojo al presidente de la mesa, el amigo tuyo, que dijo que tu pasado, después que te vio regidor a la diputada? Él fue con un diputado a hablar conmigo para que yo me vaya y le dijo al otro, ese presta es de nosotros, le dije, de nosotros, a mí no me ven ustedes ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Depós que tú eras candidata? ¿O ya? No, después que yo gané, dije que era presta, que yo era de ellos, qué sé yo qué, y dije, no, usted me discriminó, yo soy de esta gente, me dieron la mano a mí, para allá no voy yo. Y de hecho, ahora estás aspirando de nuevo a diputada. Sí, en el PRM. ¿En el PRM? Yo empecé en el PRD como regidora y luego como regidora entro al PRM cuando se estaba formando y entonces ahí soy diputada en el PRM y ahora de nuevo voy por el PRM porque yo soy de Luis y de Hipólito. Ok. Hipólito fue el padrino de mi boda. ¿De cuál de las bodas? De la número cuatro. Porque señores, oiganme bien lo que le voy a decir, como ella dijo que su mamá era muy buena, para parirle más de un muchacho a un hombre malo, esta mujer que ustedes ven aquí, ella se casa porque ella es una mujer formal. Sí, a mí no me gusta estar haciendo cosas malas ni escondidas. Yo a un hombre me hace algo malo lo voto y si después me enamoro de otro me caso porque a mí no me gusta la informalidad de que digan ella está contándose con aquel. No, yo no. Usted se casa. Yo mi esposo. Y entonces la número cuatro, Hipólito fue el padrino. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo conoces a Hipólito? ¿Ya cómo se da esa relación de altas figuras de la política en el partido PRM? Es que a mí siempre me ha gustado Hipólito porque Hipólito es igual que yo que si tiene que decir azul dice que azul no que ropa que crean. Entonces como él es así auténtico igual que yo a mí siempre me ha gustado por eso. Entonces desde que lo conocí nos caímos bien. Él le decía a la gente ese mía de una vez me asumió con su mala palabra. A eso te iba a decir algún chiste relacionado a tu trabajo. Es el cuero mío decía. ¿Cómo era que te decía para que salga limpio? ¿Cómo era que Hipólito te decía? Ese es el cuero mío ese es mía. Y la hija de él. ¿No te habló de los años dando a ti ya? Sí. Incluso me dijo que le iba a recomendar a una mamá humana al esposo mío para que esté duro. Él siempre muy relajado. Y tú le pediste que sea padrino y dijo que sí de una vez. Inmediatamente. Él sí. Ay, sí, chévere. Qué bonito es esto. Recuerdo que llegué tarde a la boda como debe de ser. Claro. Y le digo yo disculpe que llegue tan tarde. Dijo no, lo importante es que hoy usted pierda su virginidad. Después no importa. En la número cuatro. Sí, él es bien chévere. Y su hija también, Carolina, me trataba muy bien. Juan, el nieto de él. Esa gente son chévere. Qué bien. Con Luis Abinader te conociste, ¿cómo fue? Sí, lo veía en las reuniones, lo conocí. Y luego que él pasa a ser candidato pues yo era del equipo de Hipólito. Después cuando él pasa a ser candidato pues ya yo paso a trabajar directamente con él. Hablemos de esto que tú querías. ¿Lo conseguiste en el Congreso? ¿Pudiste impulsar una ley? ¿Cuáles son los proyectos? Que te tocó promover porque así como dijiste que te graduaste de enfermería mientras hacía trabajo sexual, también te graduaste de teología que es una licenciatura en la Universidad Evangélica, en la Universidad Cristiana y consultora de derechos humanos. O sea, que te has formado más a la universidad de la vida porque yo creo que no hay nadie que sepa más, que tenga más experiencia, que sea mejor psicóloga, que sea mejor maestra, que una mujer que le tocó hacer el trabajo más difícil del mundo que es el trabajo sexual. ¿Qué lograste en el Congreso? Bueno, en el Congreso nosotros promovimos que se dé educación sexual en las escuelas con el fin de que haya menos discriminación con lo de la sexualidad y que también las jóvenes conozcan para que no estén con aborto o embarazo no deseado antes de tiempo y logramos que se dé educación en las escuelas. No pasó como un proyecto de ley como yo lo sometí, sino como un proyecto de resolución y se está dando educación sexual en las escuelas ya a nivel medio. Yo lo quería desde el principio porque así es mejor que ellas conozcan su sexualidad porque hay niñas de 12 y 13 años saliendo embarazadas por desconocimiento. Entonces, como yo soy provida, me gustaría mucho que en vez de aborto evitemos. Y en el caso de las violaciones de los molestadores, pedófilos, ya que tú fuiste inicialmente, ¿verdad? Lo que definió tu vida, tu primera experiencia sexual fue un abuso. Yo pienso, Jacqueline, no sé si tú pudiste ver algo que nos hace falta mucho a un gente adulta que no sabe que está siendo abusada, a un acoso laboral como se llama, o sea, alguna cosa para que podamos educarnos y educar y saber hasta dónde tú le dices a un niño, no te puede poner la mano ahí, fulano, no es tío tuyo, aunque sea tío tuyo, no puede hacer tal cosa. O sea, ¿pudiste ver eso en el congreso? Sí, incluso yo fui a un congreso que hicieron en México y ahí se trató de una muñequita para la educación de los niños enseñándoles los lugares donde no deben tocarla. Y me pareció perfecto y yo dije, eso tenemos que hacerlo allá en nuestro país porque hay que enseñar a las niñas y a los niños cuando son abusados porque a veces ellos no lo saben, pero si no les enseñan, mira, ahí no te pueden tocar ni ahí con la muñequita, aprenden. Me pareció eso excelente y vi unos niños ahí ellos mismos hablando de eso, bien bueno. Y hoy día debemos hacerlo eso en nuestro país también. Jacqueline, de las cosas más difíciles que vive una trabajadora sexual es el riesgo de perder la vida. Y muchas que son, miren, estos días vimos un hombre en la cárcel que asesinó a su propia esposa durante la visita conyugal. O sea, en el momento de intimidad una mujer está en una posición vulnerable donde un hombre puede. ¿No viviste tú algún momento de riesgo de tu vida en ese tiempo? Sí, sí, yo corrí mucho riesgo. Yo fui violada por tres hombres una vez que me monté en un carro y ellos estaban compuestos para hacérmelo. Me violaron los cuatro, ellos me dejaron por muertas, ellos me tiraron a tatir y me dejaron ahí, pero... ¿Te hirieron? Gracias a Dios, no. Porque hubo uno que desde el principio estaba como diferente y él le tocó de último y él hasta me abrió la mano y me puso 10 pesos así. Y él me dijo no te muevas, quédate tranquilo ni que tú ya no te muevas. Y él cuando me iban a matar dijo ven que yo lo hago y él tiró los tiros a propósito para no matarme. ¡Wow! Parece que el señor lo tocó. Y después que ellos se fueron lejos... ¿Y dónde fue eso? Yo me monté en Herrera con ellos porque era un carro derecho yo iba para el 9 para el trabajo negociando y yo trabajaba. Yo estaba con un cliente y estaba molestándome mucho y me levanté y me fui que si lo sé me quedo con el cliente porque era el solo por lo menos. Y me fui en el carro entonces había otra persona otro hombre esperando carro cuando yo me monté él se montó también yo quedé en el medio y el que estaba también era de ellos. Me llevaron por ahí por el 14 como que me han parcibado y después que yo pude porque eso le deja a uno un olor a pólvora y uno se queda sordo le suden a los oídos los tiros después que yo pude volver en sí que yo me paré y me quité porque fue como una mata en el suelo en la hierba me quité el sucio así y yo no sabía para qué lado era que iba a coger caminé para un lado para el otro no sabía de qué lado quedaba la capital que es que es ahora hasta que vi una luz y me metí de estar en una piedra porque dije si son ellos van a ver que estoy vivo ahora sí van a matar y cerré los ojos así y empecé ahora sí en el suelo atrás de la piedra y ahí cuando abrí los ojos vi los zapatos de un hombre y le digo ya me van a matar cuando me topó y me dijo ¿te pasó algo? el hombre vio cuando yo corrí ¿pasa algo? ¿le pasó algo? entonces yo vi que no eran ellos el hombre me abrazó yo estaba temblando y tenía los ojos llenos de sangre de los golpes y me llevó al médico el señor y me dijo ¿dónde quería que me lleves? a mi casa y yo le dije que sí pero que primero pasábamos por el negocio para llamar a mi comadre para que sepa lo que me pasó entonces ahí él llamó a mi comadre y ya se montó con nosotros y me dio para la casa eso fue una de las cosas más terribles yo le quité hasta el seno al niño mío y le dije seguro me pegaron el SIDA cuando eso estaba de moda nadie decía VIH era el SIDA que le decían estaba muy de moda el VIH cuando eso entonces yo dije seguro me lo pegaron esos hombres y le quité el seno al niño tú siempre te protegías con preservativos en el trabajo exacto porque ese era otro tema el tema del SIDA del VIH en los 80 en los 90 un riesgo más que se corría que no es que no se corre pero que eso era un terror por lo menos ahora están los medicamentos nosotros ayer en Modemo le damos antirretrovirales a las compañeras pero antes no antes era más difícil tener medicamentos te daba el VIH y te morías ¿llegaste a ver compañeras contagiadas? sí en el negocio donde yo conocí el papá de los hijos míos éramos nueve y nada más quedamos dos vivas las otras siete se las llevó el virus wow todas con VIH sí murieron del virus ¿a qué tú asumes? y tuve un negocio que habían 45 y quedan como 15 nada más cada vez que me dicen pero fulano su vida es fulano se mueren ¿a qué tú asumes esa protección en tu caso? que ni te enfermaste ni aún en una condición así que te pudieron matar ¿tú sientes que tiene un propósito especial? yo pienso que fue que Dios sabía que yo iba a ser diputada que yo iba a ayudar que la compañera no maten a sus niños que yo iba a ayudarla a que ellas salgan del trabajo sexual y como ya él tenía esos planes conmigo él me guardó de toda esa violencia que hay en el trabajo sexual porque como dices tienes las estadísticas de nueve, dos, de 45, 15 o sea es un riesgo muy grande que se toma Jacqueline debe ser muy desesperante como fue la tuya la realidad de una persona de una mujer para entrar en un trabajo tan arriesgado sí, es terrible pero cuando uno entra el trabajo sexual uno lo ve como una puerta para tu salir del problema que tiene en el momento entonces tú lo que entiendes es que saliste y que eso ya tú eres libre pero mentira uno es lo que se hace esclavo de ese mundo de la bebida de la bulla de todo eso ¿y a nivel económico representó realmente una herramienta de tu salir adelante? no me ayudó sí porque imagínate yo iba a tener que estar pidiendo quizás para yo mantener a mi hija y cosas y yo con el trabajo sexual pude salir hacia adelante y pagar mis estudios y pagárselo a otras también porque yo ayudé mucho todavía estamos pagando a la universidad muchas compañeras ayudándolas porque yo no quiero que una mujer tenga que estar con un hombre por pagar cuatro mil o cinco mil pesos yo se lo pago porque yo se lo dudo que ¿y actualmente te desempeñas como empresaria? ¿sigues teniendo tu negocio? la peluquería que me dijiste tengo un club que nosotros alquilamos para actividades también tengo mi salón de belleza y también yo trabajo en Modemo nosotros en Modemo yo doy charlas doy talleres a nivel nacional e internacional de derechos humanos violencia género con toda la experiencia que tengo y todo lo que he estudiado yo he hecho mucho diplomado en la UAB tienes tu libro en INTE ¿tienes tu libro también? ¿estás disponible en alguna librería? nosotros lo teníamos lo tenemos quizá todavía queda en el economato de la UA y en el puerto de Revista Papo que está en el Conde y allá en Modemo en la oficina que estamos detrás del Palacio de Justicia ¿cómo se llama el libro otra vez? ríen mis labios y llora mi alma ríen mis labios y llora mi alma nunca olvido ya que leen una frase que escuché en una novela yo siendo niño una novela mexicana que le hablaban a una mujer que ella era de la vida fácil y decía el personaje más bien yo diría de la vida difícil es que no es fácil porque esa es una vida muy difícil y la gente le pone a decir que la vida alegre porque como hay música y cosas y uno tiene que fingir como los payasos para que el cliente se sienta bien la gente cree que uno está alegre pero no ¿quién va a estar alegre con un hombre que a uno no le guste? y a veces uno está con un hombre y es pensando ¿cuántas fondos de cemento va a comprar o si va a comprar a la leche al otro día? que es lo que uno va a sentirse bien eso es terrible finalmente un mensaje para esa mujer que nos está viendo ahora que tiene que lidiar con depresión con tristeza con desesperación con miedo porque sé que muchas están aterradas en sus habitaciones aquí y fuera del país muchas de nuestras chicas que se han tenido que ir a Europa a Sudamérica a un Estados Unidos ¿qué tú le puedes decir desde tu experiencia para que ella tenga una esperanza de salir de ahí? bueno yo le digo a las compañeras que no tengan miedo que no guarden silencio porque el silencio es cómplice de la violencia que digan que no importa hay muchas que están vendidas en los negocios pero algún cliente puede aparecer que tenga madre y que le coja pena que le diga a la gente su situación que no calle que denuncien que no se queden así y que no tengan miedo que se agarren de Dios y que siempre oren que eso es muy bueno el Señor nos ayuda a buscar la puerta para salir no importa donde uno esté siempre hay una luz que pueda ayudarnos y desde el 2000 estás fuera de ese trabajo y has hecho y has tenido la oportunidad de lograr cosas que hijos de gente de apellido que gente rica que gente formada que gente estudiosa no ha podido lograr hay gente que gasta a veces millones yo no dije que pase diputado y yo lo que tengo que darle es mucho abrazo a la compañera y decirle que me ayuden ¿cuánto gastaste esa vez en esa diputación? no hombre yo ni sé porque la compañera una me decían mira para que haga un par de banderas mira para que haga un par de polochés y así yo no sé cuánto gasté pero yo siempre hay gente que me ayuda bueno yo espero irte a visitar al congreso Jacqueline Montero un testimonio trascendental que sobrepasa pienso que la ficción creo que se puede hacer una película con tu historia eso me dio Mickey Breton una vez pero murió él y nos quedaríamos cortos muchas gracias Dios te bendiga y gracias a ustedes por sintonizarnos y por edificarse en este tiempo con este testimonio gracias 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 a ti mi amor 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 gracias a ti mi amor